A la par de las personas que lo perdieron todo en el incendio estructural de este viernes por la mañana en el reconocido Parque San Antonio, también se vivió un panorama de miedo y desaliento. Una comerciante narró los momentos de angustia en el momento que observaba cómo las llamas consumían los pequeños locales. A las 4 de la mañana estaba en mi casa, pues obviamente descansando con mi hija, me llama una amiga, una conocida. Yo le contesto asustada porque imagínate quién lo llama a una a las 4 de la mañana. Yo contesto el teléfono y la señora Amparo Acosta me dice, Lina, el Parque San Antonio está incendiando. Para mí fue algo muy, muy duro. Yo nací acá, crecí acá y esto yo amo este Parque San Antonio. Al decirme, a darme esa noticia, yo despierto a mi hija, prendimos la motico y nos vinimos para acá. Ver esto en llamas es una cosa, un dolor, un dolor inmenso en mi corazón que no se explica. Gracias a Dios, pues no nos afectó. Las llamas no llegaron al local de mi mamá, pero tres locales más arriba, hacia la 16, todo se incendió. Todos perdieron todo. Mucho tiempo, muchos años de trabajo, mejor dicho, la vida de uno. En medio de esta situación, donde los comerciantes trataron de sacar toda la mercancía de sus locales para alejarlos de las llamas, varios de ellos fueron robados por personas inescrupulosas. Fui, me acerqué a la casa de mi mamá, que me diera las llaves. Mi mamá también entró en shock. Me vine a sacar la mercancía, pues las llamas ya venían a tres locales del local. Y colocamos la mercancía acá en la calle Quinta. La gente es muy... hay gente muy buena, pero hay gente también que está pendiente de saquear, de robar. Hay mucha gente que nos ayudó a sacar las vitrinas. Unas vitrinas se reventaron. Los bultos de mercancía que estaban acá, un bulto se lo robaron, el otro lo alcancé a recuperar. Y nada, pues aquí estamos, pasando este sofoco tan terrible que estamos viviendo hoy en Aguachica César. Las incalculables pérdidas no solo perjudican a los propietarios de los establecimientos, también a decenas de personas que laboran en estos negocios. Es algo que uno nunca se lo imaginó, nunca pensó. Algo que entramos en este momento, todos estamos en shock, porque fueron grandes las pérdidas. Es algo muy, muy terrible. Porque es que yo prácticamente llevo acá en el parque 20 años y yo sé la lucha que cada comerciante ha tenido, el sacrificio cuando les tocaba en la calle. O sea, yo no soy propietaria de ningún negocio de acá, pero me creo parte, porque yo a todos los conozco, los distingo, y no es de ahora, sino ya de hace años. Y sé el sacrificio tan grande que les ha tocado. Y a mí también me afecta y me duele, porque pues soy trabajadora, siempre he trabajado casi en todos los almacenes de acá. Entonces, para uno es muy difícil, porque pues un ingreso, el ingreso de uno, de uno poder sostener a su familia y saber que un momento despertar y no encontrar absolutamente nada, para uno es muy duro. Concejales del municipio y muchos ciudadanos alzaron sus voces de solidaridad impulsando actividades que permitan recolectar recursos a favor de las familias y comerciantes damnificados. Cuando contrata los servicios TJT Aluminios, usted contrata profesionales con experiencia y calidad. Contamos con equipos especializados y personal técnico para una completa línea de producción, trabajos en transformación de aluminios, ventanas, puertas, divisiones, portones, ventanas proyectantes, fachadas y pasamanos en acero, vidrio templado, cielorrasos en icopor, drywall y PVC, divisiones para baño y oficina. Contáctenos, 311-886-0884, 321-549-7669, carrera 24A, número 612, JT Aluminios. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.